Amigos, soy Isidro de AcuarioSMB, vuestro canal y en este vídeo vamos a conocer qué es un reactor de calcio, cómo funciona y la importancia que tiene utilizarlo en nuestro tanque. Acuariofilia marina llamamos reactor a cualquier tipo de cámara creada para tal efecto donde nosotros vayamos a producir cualquier reacción química que nos vaya a ayudar o beneficiar en nuestro tanque. En este caso el beneficio que vamos a obtener de montar un reactor de calcio va a ser cuando tenemos un acuario donde mayoritariamente tenemos SPS, que éste nos está demandando ya a diario editar bastante KH, sobre todo calcio o magnesio y básicamente con el reactor de calcio lo que vamos a conseguir es que éste nos ayude a que todo esto se nos haga más económico y liviano. Cuando digo más económico y liviano quiero hacer hincapié en esto, es porque aunque nosotros contemos en cualquier caso con una peristáltica, sí que es cierto que cuando tenemos un consumo ya de un grado diario de KH nos interesaría muchísimo contar con un reactor de calcio, sobre todo también por lo económico que nos va a salir a la larga el hecho de que éste sea el que se encargue de mantener unos parámetros estables en nuestro tanque. Antes de quitarnos el engorro de encima de estar preparando el bali, no los aditivos de KH cada tres o cuatro días o cada semana cuando lo estemos haciendo. Hasta aquí la parte en la cual hemos entendido cuándo debemos de contar con un reactor de calcio en este caso. Ahora vamos a explicar cómo es su funcionamiento y qué tipos de materiales podemos meter en él. El funcionamiento básicamente es parecidísimo al que nosotros tendríamos en un acuario de agua dulce donde estamos inyectando CO2 para nuestras plantas de alto requerimiento. Tenemos que contar con una inversión inicial bastante grande porque todo el conjunto en sí nos va a salir por mucho dinero, pero bueno, ya es sopesar lo que nos gastamos nosotros en bali y en aditivos todos los meses y lo que ahorraríamos al año. El tipo en sí que tenemos que montar en nuestro tanque va a constar de primeramente un reactor que es donde nosotros vamos a meter las cargas que nos hagan falta, que eso lo veremos más adelante. En ese reactor tenemos que hacer un circuito cerrado donde nosotros vamos a ir introduciendo agua del acuario por un lado, por otro la vamos a ir sacando realizando un goteo o bien directamente a la urna o bien a un sun y todo esto lo llenaremos, en su caso con la carga que nosotros elijamos. Imaginando por poner algún ejemplo que hemos elegido, aragonita o calcio sólido para colocar como carga, es aquí donde también debemos de comprar un extintor, una válvula solenoide y un par de sondas de pH. ¿Todo esto para qué nos hace falta? Pues vamos a explicarlo y al mismo tiempo entenderemos cómo se produce la reacción en nuestro reactor. El extintor nos hace falta porque es el dióxido de carbono el que va a conseguir acidificar la carga que nosotros hemos colocado en el reactor y una vez que ésta se acidifique a un pH menor de 6,4 o 6,3 conseguiremos que se empiece a disolver y por tanto nuestro aditamiento continuo al tanque, por llamarlo de alguna manera, se empezará a generar cuando esta carga empiece a disolver y por tanto soltar macroelementos a nuestro acuario. En esta parte tenemos la válvula solenoide que es súper importante porque es la que vamos a utilizar para regular el pH que nosotros debemos obtener en nuestra cámara, que recordemos que tiene que ser entre 6,2 y 6,4. Tiene que ser o estar entre 6,2 y 6,4 porque es en este valor donde se va a acidificar nuestra carga y donde nosotros vamos a empezar a editar por el goteo del circuito cerrado macroelementos. Es súper importante en este caso comentarlo que debemos de contar con dos válvulas reguladoras de pH de las que venden electrónicas como por ejemplo voy a dejar en esta foto. ¿Por qué? Porque una cosa es el pH que nosotros debemos de obtener en el reactor que va a estar en el rango que yo he comentado y otra cosa bien diferente el pH que tendremos en la urna del acuario. Por un lado todos sabemos que el pH de nuestro acuario marino suele situarse o debe de estar situado entre 7,8 y 8,3 como mucho. Si por ejemplo nosotros nos pasamos de inyectar CO2 en el reactor de calcio la válvula solenoide conectada al medidor de pH electrónico que tenemos para la urna cortará la inyección de CO2. Por otra parte el pH dentro del reactor de calcio queremos que esté un poquito más alto o un poquito más bajo dentro del rango de 6,2 y 6,4 también lo podremos regular con el otro regulador automático de pH. Tener este rango en unos parámetros óptimos y estables también va a ser súper importante ya que si por ejemplo inyectamos CO2 aunque tengamos nuestro contagotas y todo lo demás y nos pasamos con la inyección lo único que vamos a conseguir es que se empiece a disolver nuestra carga de una manera más rápida y empecemos a editar más macroelementos a nuestro tanque de los que necesitamos. En circuitos como todo habrá acuaristas que tengan cualquier cosita montada de una manera diferente a las que yo he comentado en este vídeo pero bueno como norma general el montaje que necesitamos es el que os he presentado. Último capítulo del vídeo vamos a hablar de las cargas que podemos utilizar y esto es súper importante saber elegirlas porque depende de la carga que nosotros coloquemos en nuestro reactor vamos a controlar unos parámetros o vamos a conseguir otros. Empezar a numerar y que lo entendáis de una manera mejor si decidimos contar con aragonita ya sea orgánica o inorgánica lo que vamos a elevar en nuestro tanque mayoritariamente van a ser los carbonatos o bien por otra parte el calcio. La parte contraria si colocamos aragonita en nuestro reactor sí que es cierto que ésta al no contener elementos trazas y nosotros no tenemos en cuenta que por otra parte tenemos que agitarlos va a fastidiar el crecimiento de nuestros SPS porque estos van a empezar a crear cristales de calcita que les va de alguna manera a detener el crecimiento de su esqueleto. Lo que no pasa con el hidrocarbonato de magnesio pero éste por contra se disuelve mucho más rápido con la inyección de CO2 que nosotros vamos a generar y tendremos que reponer más a menudo las cargas de nuestro reactor. Como todo en la vida aprenderemos a pillarle el tanquillo y el truquillo para tener nuestro reactor de calcio en este caso acorde con el consumo que nosotros tengamos en nuestro acuario. Más amigos por la parte que me toca poco más espero que hayáis entendido de maravilla en qué casos nos haría falta un reactor de calcio como es el funcionamiento de éste las cargas que debemos de introducir y en base a las cargas que elijamos la reacción que vamos a conseguir. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos. Que pase buena tarde chicos